¿Cuánto cuesta hacer el mantenimiento de los 100.000 kilómetros del Kia Sportage R en concesionaria cuesta 642 dólares? Uy, salto. Está cariñoso. Y eso no es nada. Por ejemplo, pongamos un vehículo un poquito más exclusivo de los chinos. El Chang'an Unica. Sí, el Unica. No, el Unica. El Unica sobrepasa los 2.000 dólares a los 100.000 kilómetros de hacer el mantenimiento de ese vehículo. El Unica sobrepasa los 2.000 dólares a los 100.000 kilómetros de hacer el mantenimiento de los 100.000 kilómetros de hacer el mantenimiento de ese vehículo. Entonces, en este año 2018 me compré un Kia Sportage R. Cosas de la vida, ya no lo tengo actualmente, pero sí te puedo decir, porque tengo evidencias, señor, señor, de aquí. Tengo el papelito que me entregó personalmente la asesora en aquel entonces y yo le pregunté. A ver, señorita, yo tengo una pregunta. Claro, en aquel entonces, porque actualmente en Kia, al menos en Kia puedo hablar, en Kia hay unas tablas grandes, hay una tabla grande que te dice el precio. A ver, por cambio de aceite te cuesta tanto, por frenos te cuesta tanto. Está bien, o sea, están publicando sus precios. Es correcto. Entonces, en aquel entonces, en aquel entonces, amigo, no existía esto, la tablita que te mencioné, pero sí me dijo la señorita, mira, ¿sabes qué? Este papelito, yo te puedo ayudar, tiene un promedio de 300 a 350 dólares, aproximadamente medio. De ahí les voy a dejar. ¿Cuánto cuesta, cuánto valen amitas y caballeros hacer un mantenimiento de este mismo vehículo? Porque lo voy a entregar con datos, vamos a abrir en este momento. ¿Cuánto cuesta hacer un mantenimiento en Kia? ¿Cuánto cuesta, cuánto vale, amigo? Pues te lo voy a decir. Específicamente, este vehículo estaría en un promedio, o sea, más o menos, ¿qué te diré? Si me hubiera quedado con el vehículo, ya debería tener sus 100, 150 mil kilómetros. Por los años, por el recorrido, por el pajín que yo hago, prácticamente por tema de mi negocio, pues sí, tendría unos 150 mil kilómetros. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale? 553 dólares hacer el mantenimiento de los 100 mil kilómetros. ¿Y a ti te costó el primero? Te cotizaron 350. 350 dólares. 350 dólares. 350 dólares el primer mantenimiento en concesionario. Ahora, claro, los valores varían. Como tú te diste cuenta, te mostré esos valores y prácticamente, ¿qué es lo que sucede? En que, claro, el mantenimiento de 20 mil tiene un valor, el mantenimiento de 40 mil tiene otro valor, y así sucesivamente. Se van variando, o sea, un valor es alto y otro valor es bajo. Y va a depender mucho si es que tú vas, por ejemplo, a los 10 mil, la primera vez, o la primera vez a los 20 mil, o la primera vez va a aumentar los costos. Va a depender mucho de eso, como tú tienes razón. Sí, sí. Tampoco hay que echarle el hate a la situación, porque, por ejemplo, tomemos en referencia el costo de mantenimiento más económico, que es de 269 dólares. Ya. Esto está en la página oficial de Kia. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cuánto cuesta hacer un mantenimiento fuera de concesionario? ¿Correcto? En un buen taller, pues. En un buen taller. En un taller consciente, que te hagan las cosas bien. Ahora, claro, o sea, yo les soy muy sincero, yo no fui a, yo no fui nunca a los talleres de Kia, porque me pareció precio extremadamente excesivo. De hecho, nos reíamos antes de hacer este programa, porque ninguno de los dos habíamos hecho los mantenimientos en casa. Sí. Era porque nosotros, bueno, ya sabíamos que no era. Por eso digo, señores, la importancia de tener un mecánico consciente de cabecera y que diga, a ver, maestrito, denme una manito con este vehículo, vea, le pego el manual, cuánto hay que ponerle de aceite, qué tipo de aceite hay que poner, sintético, semisintético, ya. Fócil, no recomiendo tanto, en realidad, porque ese tipo de vehículos modernos, pues, ya necesitan un aceite de mejor especificación. Pero bueno, te quiero dar los valores, amigo. ¿Cuáles son esos valores que prácticamente cuestan fuera de concesionaria y son los precios reales? Claro. Pues, amigo, el cambio de aceite promedio para este Kia Sportage R, que es de un galón, cuesta 40 dólares. Dependiendo del aceite, está entre 35 a 40 dólares. Vamos sumando. Cambio de pastilla de frenos, 30 dolaritos. Sí. También varía, dependiendo de la calidad, de entre 25 a 30 dólares. Y si es que tiene adelante, al frente, atrás, también algunos autos que tienen en la parte. Sí, sí, de hecho, este Kia Sportage R tiene pastillas de freno en la parte posterior, que es otro valor. Pero solamente estoy haciendo el cálculo de los delanteros, que son los que se les gastan con más frecuencia. ¿Prorecto? Vámonos con alineación y balanceo, 20 dolaritos. La gente nos dirá que está un poco caro, pero es que estamos poniendo un taller bueno, con una alineación y balanceo súper buena. Claro, porque... O sea, que hay valores que sí... Sí, hay valores que te dicen 3 dolaritos. Claro, alguien hizo un balanceo, 5 dólares más de un show la fama. Sí, 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 pero es mejor tomar un valor más. Exactamente. A ver, echar ojo a los líquidos también. Eso prácticamente no te cuesta nada, pero los concesionarios te cubran. Te dicen, no, sí, es que hay que chequear líquidos y toda la cosa. Eso, 0 dolaritos. Amigo, lo más importante. Filtros de cabina y el filtro de aire. Sí, sí, los... De moldor. Esto, cada uno, cuesta en promedio para el mercado ecuatoriano unos 8 dolaritos. Ya, si acaso. Ahora, claro, todo dependerá, ¿no? Y dices, sí, señores, es que mi taller cuesta más, ¿no? Es que es un vacío. Ya saben que... No hay que pagar bien por el trabajo y todo el tema. Sí, está correcto. Si eres Samsung, si se va a ir a comer, si os voy a arriba, no, tampoco. ¿Cuál es el valor de toda esta zona? Son 106 dólares. ¿Correcto? Ahora, ¿vale la pena hacer un mantenimiento afuera de concesionaria? Y sabes que, inclusive, amigo, una cosa también que es importante decir ahí. Que la gente dirá, este, ¿de dónde sacamos los datos? En este caso de Kia, por ejemplo. La gente ahí les va a dar un datazo que quizás la gente no conoce. Y es que, si ustedes van a la página de cualquier marca, la mayoría informa sobre su mente cuesta el mantenimiento a los 5,000, a los 10,000, a los 15,000, a los 20,000. Y así ustedes también, cuando vayan a comprar un auto, échenle muchísimo ojo a ese dato para decir, a ver, yo también voy a comprar un carro, este carrito, ¿será que me lo compro? El mantenimiento será caro. Vayan a la página, consulten, mantenimientos, marca tal, mantenimientos, marca tal, y ahí les sale por modelo y por kilometraje. Y así ustedes dicen, ah, o sea, que a los 10,000 me va a costar tanto, a los 15,000 me va a costar tanto, a los 20,000 me va a costar tanto. Y así ustedes ya se dan cuenta. Porque sí hay valores que pueden llegar a costar hasta 2,000, 2,500 dólares de mantenimiento. Entonces, después ustedes se compran un carro, que por ahí les salió 30,000, 5,000. Y el mantenimiento, por la mecánica tan compleja que tiene el auto, termina costándoles, no sé, de 2,000 dólares, 1,500 dólares. Y ahí sí, madre santa, como... Amigos, te doy el dato exacto, exacto y calientito. ¿Cuánto cuesta hacer el mantenimiento de los 100,000 kilómetros del Kia Sportage R en concesionaria cuesta 642 dólares? Uy, salto. Está cariñoso. Y eso no es nada. Por ejemplo, pongamos un vehículo un poquito más exclusivo de los chinos. El Chang'e Unicard. Sí, el Unicard. No, el Unicard. El Unicard sobrepasa los 2,000 dólares a los 100,000 kilómetros de hacer el mantenimiento de ese vehículo. Está en la página oficial. Está en la página oficial. Aquí les vamos a poner. Señores, miren, ahí está. Que no está tampoco decir que está caro, pero no está fuera de... Fue como locos porque si ustedes ven la mecánica que tiene el Unicard, el Unicard, el Unicard, y también que tienen CBT, que son híbridos, que son CBT de STW Embrague. Algunos también tienen transmisión automática. Si ven esas mecánicas complejas con turbo, con todo eso, ya ustedes métanse en la cabeza que los mantenimientos van a ser costosos. Van a ser cariñosos y costosos. Sí, sí, sí. Ya métanse en la cabeza que si ustedes tienen un auto híbrido, turbo, de STW Embrague, CBT, si tienen una mecánica un poco más compleja, los mantenimientos en casa les van a salir un huevo en la cara. Como ustedes pueden ver, SSV de gama alta llega a costar $2,000 un mantenimiento a los 100,000 kilómetros, que es un valor ya muy, muy alto. Y la otra también, amigo, perdón que te corte, es... Obviamente ya con esto también podemos decir que por eso también la gente termina vendiendo el auto a cierto kilometraje, para evitarse pagar un mantenimiento mucho más costoso. Porque como ustedes ya se pueden dar cuenta también, el mantenimiento aumenta de precio mientras el auto va envejeciendo más o va teniendo un uso mayor. Amigo, yo te puedo contar una experiencia con una persona cercana, que esta persona prefiere vender el vehículo antes que cambiar el embrague. O sea, imagínate esa filosofía que tiene la gente. O sea, piensa que cuando ya toca cambiar embrague o hacer un mantenimiento un poquito más costoso, prefieren venderlo. ¿Vale o no la pena hacer los mantenimientos? Porque es la pregunta del millón, no la pregunta del millón. ¿Quién quiere ser millonario? La primera pregunta es, ¿vale la pena o no la garantía? Solución A, sí vale la pena. Solución B, no vale la pena. Solución C, no gastes tu dinero. Solución D, todas las anteriores. Todas las anteriores. El tema de hacer un mantenimiento en casa o no para respetar la garantía va a depender muchísimo del tipo de auto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi opinión, yo si tengo un auto aspirado naturalmente, ¿no es cierto? Yo no cogería el mantenimiento en casa, seguramente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque me va a costar más del doble. Y por lo que ya hemos visto, por lo general, es muy difícil llegar a que te hagan válida la garantía. Correcto. Entonces, si tengo yo un auto que es aspirado naturalmente, sin problema, hasta quizás con turbo, porque ahora ya hay talleres que también mueven bien ese tema, podría yo también, digamos, buscar un taller que uno ya conoce, que sabemos que trabaja bien y tal, que los dos tenemos, digamos, y que algunas personas también al otro lado tendrán un taller especializado de confianza. Pero ahora, si es que ustedes tienen ya un vehículo híbrido, microhíbrido, eléctrico, ¿no es cierto? Ahí sí, váyanse ya sí o sí por hacer los mantenimientos en casa. Ahí sí, amigos, ya no se pongan a juguetear, que no, es que mi maestrito me dijo que es buenísimo con el tema de los microhíbridos, que ya se metió un cursito, que ni sé qué. Híjole, ahí es medio complicado porque ya son mecánicas bastante complejas que por ahí algún error puede terminar complicado todo el sistema y te va a gastar, gaste y gaste dinero, que mejor ahí sí mantener la garantía y en caso de que te pase alguna cosa, puedes ya ir directamente a la marca a ver que tuviste un problema. Preferible que se les dañe a ellos antes que a nosotros. Sí, onda. Y algunas tecnologías son nuevas porque los microhíbridos recién se están adaptando a nuestro país, entonces también es mejor que una tecnología nueva, mucho mejor lo tenga la marca ahí, por si acaso, y más aún con los eléctricos también, porque los eléctricos ya no son unas tecnologías nuevas, es un tipo de movilidad nueva, ¿no es cierto? Un tipo de mecánica. Entonces, ahí va el tema de las baterías, igual con los híbridos, que a veces también suelen fallar y sobre todo acuérdense que la mayoría de fallos son eléctricos y ahí sí, en vehículos eléctricos y híbridos y microhíbridos. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.